Hace ya un par de años hice una especie de ranking calificando a cada una de las selecciones nórdicas, de la peor a la mejor. Y debo decir que las cosas durante todo este tiempo han cambiado bastante. Varias que hace ya unos años estaban entre las mejores de Europa en general, han bajado su rendimiento considerablemente, mientras que a su vez que otras estaban de malas consiguieron mejorar. Así que haciendo como una especie de reedición, volveremos a analizar el presente de las selecciones nórdicas, para ver qué cosas han cambiado y qué otras se mantienen. Empezamos con el que sin duda es el caso más notable de todos, desde mediados de los 2000 que la selección sueca viene con un rendimiento muy bajo en comparación a décadas anteriores. La que fuera alguna vez subcampeona del mundo y dos veces tercera se ausentó de muchos torneos importantes y pasó de ser una selección que le peleaba de igual a igual a todos, a simplemente vivir en la mediocridad. Esto sin embargo parecía cambiar cuando los auriazules se clasificaron para Rusia 2018, su primer mundial tras 12 años de ausencia. Y la actuación del equipo sería muy buena, logrando quedar entre los 8 mejores del torneo, sin lucir mucho en cuanto a juego, pero siendo muy sólidos y contundentes. Eso sumado a que en la primera liga de naciones los suecos consiguieron ganar su grupo de liga B y de este modo ascender a la división top, sembrando ilusión con que por fin habían regresado a lo que eran antes. Sin embargo, es a partir de 2020 y el receso tras la pandemia que la selección decayó notablemente su nivel, primero descendiendo de categoría en la siguiente liga de naciones. En la Eurocopa 2020, jugado un año más tarde, habían sorprendido tras quedar por encima de España en la fase de grupos, pero decepcionaron en los octavos tras ser eliminados de forma sorpresiva por Ucrania. Hasta ahí parecía ser un simple bajón repentino, pero en los últimos dos años la situación se puso incluso peor. Y es que los suecos fracasaron en clasificar tanto al Mundial de Qatar 2022, cayendo en la última instancia de la repesca frente a Polonia, como también en la Eurocopa 2024, donde nunca le pudieron dar pelea a los dos clasificados, Bélgica y Austria, quedándose muy atrás. En dicha campaña además, sufrirían una de sus derrotas más humillantes tras caer por 3 a 0 con Azerbaiyán, una selección de nivel relativamente bajo en Europa. Es así como en un torneo donde la mitad de los equipos de la confederación están clasificados, los suecos se quedaron inexplicablemente fuera por primera vez en 28 años. Su última ausencia había sido para la edición de Inglaterra 96, en épocas donde había lugar para solo 16 selecciones. El hecho que no lo hayan logrado, habiendo lugar esta vez para 24, hace todo aún más trágico. Para colmo, ni el desempeño en la última Liga de Naciones les sirvió para aspirar a una chance en los playoff, sino más bien lo contrario, haciendo una pésima campaña ahora en la categoría B, donde sumaron apenas 4 puntos en 6 partidos, y de esta manera jugarán la próxima temporada en la C, con la obligación lógica de buscar ascender. No quedan dudas que los suecos están en un nivel bajísimo, quizás incluso más bajo que hace 20 años, cuando parecía que ese era el fondo. Con 23 años, Erling Haaland ya está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, y a pesar que pasado el tiempo seguirá marcando cientos de goles y rompiendo récords, el androide todavía no consigue clasificar con Noruega ningún torneo de mayor importancia, ya sea el Mundial de Fútbol o la Eurocopa. Y a ver, con esto no estoy diciendo que él sea el culpable, sino más bien todo lo contrario. Haaland es sin dudas el mejor del plantel y siempre responde con goles. Pero al fútbol lo juegan 11, y deberá ser un gran esfuerzo para intentar alguna vez clasificar a su país a una cita importante. Eso sí, si bien este equipo noruego todavía está lejos de aquel de los años 90, sin duda mejoró muchísimo en comparación a lo que habían sido las últimas dos décadas, donde estuvo completamente relegado. Ahora por lo menos, Noruega da pelea en las clasificatorias, y ya sea por falta de suerte o algunos errores en momentos claves, todavía no se les da. En cuanto a sus últimas campañas, en el camino a Qatar pelearon hasta el final con Turquía y con Países Bajos por entrar al Mundial. Un inesperado empate ante Letonia lo llenó de dudas. Y una derrota en la jornada final ante estos últimos sería el knockout definitivo, y los relegó al tercer lugar, quedando sin siquiera la posibilidad de repesca. Algo similar podemos decir en la clasificatoria a la Euro 2024. Sus oponentes directos eran España y Escocia, y a pesar de que Haaland anotó 6 goles en dicha campaña, estos no alcanzaron para evitar una vez más quedar en la tercera colocación. Sin dudas, el resultado más doloroso y el que prácticamente decidió la eliminatoria, fue aquel partido jugado en Oslo donde tras irle ganando a Escocia por la mínima, en los últimos 3 minutos la Tartan Army consiguió una increíble remontada. Ese fue un golpazo, no solo en el aspecto deportivo, sino también en cuanto al anímico, perdiendo toda clase de esperanza en clasificar, a la par que potenció a los escoceses. No quedan dudas que este equipo noruego todavía está en formación y tiene camino por delante, así que Haaland todavía tiene tiempo para hacer historia con su selección, pero ese tiempo, pasado los años, se acortará cada vez más. La situación de Islandia no es nueva. Entre los años 2015 y 2018, sorprendieron al mundo con su generación de oro. Durante ese tiempo, consiguieron clasificar a la Eurocopa de 2016, llegando hasta los cuartos de final, eliminando nada menos que a Inglaterra en el proceso. Y también lograron asistir a su primer mundial en 2018, tras ser líder de su eliminatoria por encima del que sería más tarde subcampeón, Croacia. Y ya en Rusia, consiguieron empatar un gol con Argentina, aunque luego de dos derrotas se marcharon en fase de grupos como último de zona. Ese sería el comienzo de la debacle, que continuó en la edición inaugural de la Liga de Naciones, donde Islandia tuvo el honor de formar parte de la máxima categoría junto a los mejores del continente. Perderían sus cuatro partidos, y aunque en dicha temporada no hubo descensos, para la 2021 se repitió la historia y ahora sí bajaron a la B, donde ahora, en la 22-23, no ganaron ni perdieron ningún partido, logrando así cuatro empates en cuatro juegos, finalizando por detrás de Israel en la clasificación. Con respecto al Mundial 2022, sumaron apenas nueve puntos en diez partidos y quedaron penúltimos de grupos solo por encima de Liechtenstein. Las cosas no mejoraron mucho en el camino a la Eurocopa, ahora sumando diez puntos y quedando una vez más lejos de la clasificación directa. Aunque eso sí, todavía tienen la chance de clasificar a la cita continental debido a su aceptable campaña en la Liga de Naciones por intermedio del playoff. Y curiosamente, allí su rival será otra vez Israel, el mismo que le arrebató el ascenso en este último torneo. ¿Será esta la revancha para los islandeses? Veremos, está claro que en la previa no parten como favoritos. Y que su nivel ya no es el mismo de aquellos años de gloria, pero de todas maneras, y a pesar de su decaída, su nivel sigue siendo impresionante si tenemos en cuenta que estamos hablando de un país con apenas 300.000 habitantes. Y si tenemos en cuenta lo que eran sus números en el siglo pasado y comienzos del actual, no hay dudas que Islandia cambió para bien, y sigue todavía demostrándolo. De todas las que vimos hasta este momento, Dinamarca sea posiblemente la que menos se vio perjudicada. Sin embargo, hay algo que es seguro, y es que desde el mundial que su rendimiento bajó considerablemente. Tras haber sido eliminados de Qatar 2022 en fase de grupos, siendo una de las mayores decepciones del torneo, los daneses hicieron una buena campaña en las eliminatorias de la Eurocopa, eso no hay duda. Clasificando directamente con 22 puntos, los mismos que Slovakia pero quedando líder debido a los resultados entre ambas. A pesar de seguir siendo convincente en cuanto a resultados, en el aspecto de juego podemos notar cierta desmejora en comparación a años anteriores. Un par de derrotas sorpresivas ante Kazajistán e Irlanda del Norte, sumado al hecho de haberle ganado apenas por 2 a 1 a San Marino, dejan en claro que no todo es perfecto. Está claro que de cara al torneo continental, los daneses tendrán tiempo de sobra para llegar de la mejor manera, pero estos últimos resultados no dejan de ser una importante advertencia. De Finlandia no voy a decir mucho, teniendo en cuenta que siempre fueron una selección de nivel medio tirando abajo, no se les puede pedir lo mismo que equipos como Dinamarca o Suecia, por ejemplo. Tras haber jugado su primer torneo de importancia en la Eurocopa 2020, los búhos reales quedaron a un punto de la plaza de repesca al Mundial de Qatar, hicieron una aceptable campaña también en la Liga de Naciones. Y eso les asegura un playoff en la siguiente Eurocopa, donde ya en su eliminatoria completa, pelearon la clasificación con la previamente mencionada Dinamarca, con Eslovenia y con Kazajistán. Al final, el tercer lugar los dejó en la repesca, y su rival allí será Gales, equipo que si bien no viene mostrando quizás su mejor nivel, tiene nombres como para no confiarse. Pero pase lo que pase, Finlandia es una selección que en los últimos años creció bastante y no hay nada para reprocharles, diría que hasta no merecen estar en esta lista. Pero ya saben, si hablo de las selecciones nórdicas tengo que hablar de todas, independientemente si les fue mal o bien, y los finlandeses son de los pocos que hoy en día mantuvieron su buen nivel. Para cerrar, lo hacemos con las Islas Feroe, y aquí de verdad que no hay mucho para decir, siempre estuvieron en el lote de las selecciones más flojas de la confederación. Pero claro, teniendo en cuenta lo que es su superficie y población, no se les puede pedir más nada, diría incluso que hasta mejoraron mucho teniendo en cuenta sus pocos recursos. En el camino a Qatar lograron escapar del último lugar de la clasificación tras sumar cuatro puntos y quedar por encima de Moldavia, la misma Moldavia que hoy en día está en un gran nivel. En la Liga de Naciones, los Feroeses formaron parte de la Liga C junto a las selecciones de mayor jerarquía, parecía que eran candidatos fijos a descender. Sin embargo, sorprendieron con una campaña más que aceptable tras sumar ocho puntos y salvarse cómodamente de ser relegado. Y en el camino a la Eurocopa 2024, si bien fueron colistas de grupo, al menos sumaron dos puntos, producto de sus empates ante Moldavia y Albania. Sí, la misma Albania que clasificó como líder de zona. Y eso que no hablamos de su crecimiento a nivel clubes, con el Class Big haciendo una presentación más que digna en la Conference League, pero esa es historia para otro día. En fin, resumiendo todo con pocas palabras, Suecia está pasando por su peor momento en décadas, Noruega está bastante salada, la vieja Islandia ya no es lo que era, Dinamarca deberá no descuidarse a futuro, Finlandia mantuvo su nivel y las Islas Feroes están en un lento y seguro crecimiento. Oye, ¿y qué hay de Estonia? Ah sí, me olvidé que algunos consideran a Estonia como país nórdico, aunque eso va más por el aspecto cultural, ya que geográficamente hablando son de la región del Báltico. Y bueno, de ellos qué puedo decir, creo que su caso en especial merece un video aparte, pero no me quiero adelantar, por ahora lo dejamos así. En fin amigos, ¿qué les pareció este nuevo repaso por las elecciones nórdicas? ¿Cómo describirían ustedes la situación de cada una? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!